...de la cultura y las artes, mientras que Luis Vega, para la coordinación jurídica de la institución, informó a Dependencia en un comunicado. También se informó que la Dirección General de Vinculación Cultural se transforma en la Dirección General de Fomento Cultural y Atención a los Estados Unidos. Me fui con él. Él me eligió, yo no lo dudé, que alguien me quisiera, me admirara por mi trabajo, que me diera un lugar. Pero ese lugar te lo tienes que dar tú, ¿no? No, no, no. Que cometí muchos errores. ...de la complicada relación entre estos dos campos, Carlos Chimal recordó el caso de Pablo Picasso y Abraham Einstein, que nunca se concedieron importancia uno al otro, pero no ha habido, dijo, un pintor que represente mejor la relatividad que el español. Los brazos de menos fue presentado esta semana y es editado por la Dirección General de Publicaciones del Consejo Nacional para la Cultura y la SAD. ...de antropología e historia, falleció víctima de cáncer pulmonar. ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ...